hola amigos de youtube bienvenidos una vez más a este canal el vincón de shinji el día de hoy iniciamos con esta serie se va a llamar y de lejos con shinji claro si muchos de ustedes ya saben que este juego me encanta así que voy a iniciar una nueva cuenta para una nueva serie con ustedes con este deseo a la cuarta cuenta que inicio pero bueno vamos a hacer el tutorial rápido sin embargo el titulario tiene que ser sí o sí porque no hay otra opción no te deja asaltarte sí y sin embargo lo voy a hacer dos veces porque no tengo que cambiar de server a donde están mis otras cuentas bueno vamos a iniciar esta señorita te pide que hagas un montón de cosillas vamos a poner y y y rápido ok vamos a la invocación eso es súper básico te dice que invoques uno básico después te dice que invoques uno heroico porque es gratis y te va diciendo de cuántas estrellas te puedes salir ok después vamos a la campaña vamos aquí en autobatalla esto lo cambiaron no era así pero bueno después seleccionas y a la pelea las autobatalla no se pueden saltar así como vayamos subiendo de nivel vamos a ir viendo que es lo que se puede hacer y que es lo que no se puede hacer la autobatalla digo la campaña no se puede saltar bueno ya estuvimos a nivel 2 y pues tenemos oro experiencia espíritu tenemos un héroe de una estrella y una taga nos vamos para atrás vamos a la bolsa son dos vamos a invocar dos héroes tenemos dos héroes y vamos a altar aquí es para descartar héroes que te dan espíritu y esta pasada que no recuerdo que no se llama vamos a mejorar héroes vamos a mejorar héroes dice vamos a subir de nivel 5 vamos a equiparle su espadita y todo bien no te enseña pues tienes para que no vamos a la autobatalla vamos a tener aquí esta semana este hay un festival como de octubre de otoño o algo así realmente no sé donde te da el doble de experiencia y el doble de oro te dice que cambies a los héroes puedes cambiarlos de filas hay una fila frontal y una fila trasera o la primera línea y la segunda pero bueno vamos a continuar vamos a poner ya estamos nivel 5 rápidamente vamos a subir el nivel aquí y bueno esto es ya es irrelevante para el registro diario siempre es importante mira ahora dan este antes daban otro compremos esto dices si haces otra invocación uy uno de 5 estrellas que triste pero listo una vez ya que tenemos esto nos tenemos que cambiar de servidor porque si no estamos dentro del mismo servidor no vamos a poder ver a mis otros personajes a mi cuenta principal así que lo que vamos a poner vamos a ir a ajustes vamos a ir a servidores y hay un montón de servidores en el servidor en el que yo me encuentro actualmente es el 611 entonces vamos al 611 si ustedes no están en este servidor no van a poder jugar conmigo ya realmente no es que podamos hacer mucho se pueden meter a lo que son este nuestra guild o nuestro grupo y con eso ustedes pueden hacer este a ir a RA y conseguir ciertas monedas en grupo pero fuera de ahí no podemos hacer gran cosa ok vamos a hacer voy a cortar esta parte que es el tutorial bueno chicos ya estamos aquí de regreso ahora si este ya tengo prácticamente lo que es en el servidor aquí estoy en el servidor 611 ya vamos a ver los héroes que me salió me volvió a salir esta roca creo que siempre sale no estoy completamente seguro pero bueno entonces este voy a explicarles más o menos un poco las cosas que hay que hacer poco a poco para que este así más o menos sepan entonces en principio como ustedes vieron hay que agarrar esto cada cierto tiempo al inicio es cada ratito hay que agarrar esto cada 8 horas y bueno hay que hacer lo que son las misiones pero necesito un nivel 17 para las misiones después esta la campaña militar que eso cuando tu inicias a jugar si o si te van a dar si? entonces por ejemplo necesitas llegar a nivel 90 para obtener muchos héroes y necesitas hacer ciertas cuestiones para que te vayan dando premios no? ok entonces este vamos rápidamente tenemos correo porque ahorita hay un evento hay un evento semanal existen eventos semanales y mensuales si? los eventos mensuales inician por ejemplo yo inicie hoy mi cuenta que es martes 1 de octubre entonces cuando pasen 30 días que se aguanta va a ser el 31 de octubre se van a reiniciar lo que son estos eventos que eventos tenemos? tenemos el monthly carnival que serian que serian el completar todos los eventos te dan un extra evento de milicia que es este miliciano que es pvp el de las tabernas hacer misiones en tabernas hacer fusiones hacer héroes de 5, 6, 9 y 10 estrellas hacer este evento de raid y hacer este evento que es de brave trial entonces hay cosas que no voy a poder hacer porque mi nivel es muy bajo pero vamos a ir avanzando entonces en principio vamos a intentar subir de nivel antes de hacer cualquier cosa lo primero que si o si hay que hacer es subir de nivel no? osea no puedo hacer gran cosa porque todo me pide subir de nivel entonces agarro esto yo soy nivel 8 así de fácil así de sencillo entonces hay que hacer la campaña hasta que nos dejen porque la campaña es cada dos niveles te dan nivel te dan este como posibilidad de seguir haciendo no? por ejemplo aquí me voy hasta el final me dice que necesito ser nivel 10 para hacer este entonces ya soy nivel 8 y puedo hacerlo antes uno antes de eso entonces obtuve un nuevo héroe de una estrella vamos a invocarlo aquí la idea es tener todo ahorita en principio tener los 3 héroes que te permitan después hacer todo lo posible para tener los un equipo de 5 héroes de 5 estrellas y después ir avanzando existen héroes buenos y existen héroes malos entonces no es el que te vaya saliendo sino así que los que tú quieras conseguir los eventos semanales y mensuales te dan unas hojitas esas hojitas te sirven para comprar héroes y puedes encontrar los héroes elite 2 sino que ya soy 9 y vamos a batallar una vez más esto va a ser sencillo porque realmente este bueno no sé si muy sencillo no? pero ahorita voy a subir de nivel mi héroe nivel 5 para que sea mucho más sencillo pero bueno entonces hasta aquí lo vamos a dejar chicos voy a subir otro video la próxima semana para que ustedes vean cómo va el avance de esta cuenta ok? o a menos que salga algo más relevante y bueno chicos recuerden que yo soy Shinji y nos estamos viendo pronto